Ahí sí. Y el otro aspecto que vamos a ver hoy día es después, una vez que esos datos están asociados, cómo se ingresa un dato en caché en caso de que el caché esté ocupado, que es un escenario importante que hay que revisar. Entonces, ah bueno, y con respecto a la clase anterior, cuando no la grabé, estoy pensando como para que sigamos teniendo todas las clases grabadas, que hoy día yo creo, entre hoy día y mañana voy a grabar un resumen de lo que vimos ahí. Entonces como que lo voy a grabar solo y ahí se lo subo, ¿vale? Se oye como resumen de la clase 1. No voy a hablar tan... Probablemente no hable del lab, porque ahí dedicamos algunos minutos al lab. No voy a hablar del lab, pero voy a hablar de la materia desde el comienzo de lo que es memoria caché. Entonces, yo creo que vamos a demorar poco hoy día. Y terminando eso, si quieren, si tienen alguna consulta con la tarea, podemos ver eso al final de la clase hoy día. Entonces... Vamos a... Vamos a comenzar. Entonces... Estábamos viendo el capítulo 4, que es memoria caché. La clase anterior estuvimos revisando algunos aspectos que eran los más generales de cómo se caracteriza una memoria caché. Y en general también partimos viendo una introducción a la jerarquía de memoria. Este era nuestro primer acercamiento a lo que es la categoría memoria del computador. Como toda la parte de almacenamiento era nuestro primer acercamiento. Entonces vimos algunos aspectos aquí, que estos son los que yo voy a volver a cubrir para grabarlos. Y que sepan que esta jerarquía de memoria, chicos, que esta la tengan totalmente comprendida. Y que sepan que esta jerarquía tiene una lógica que se mantiene. Que es alta velocidad arriba, poca velocidad abajo, velocidad de transferencia de datos me refiero. Y hay otra dimensión que es al revés, que es poco espacio y mucho espacio. Entonces hay una que es como bueno arriba, malo abajo, y la otra es al revés. Es malo arriba y bueno abajo. La pirámide integra esas dos características. Después, bueno, estuvimos viendo un poco los tiempos de acceso a la memoria. Que después podemos hacer una... Posiblemente después hagamos algunos ejercicios. Ese como decía ejercicio podemos hacer. Y también otra cosa importante es que... Si bien en un inicio la memoria del computador era el repositorio de datos más cercano a la CPU. Con el tiempo, con los años, fueron apareciendo estos elementos. La memoria caché. Y los años fue como medio natural. Y de hecho la transición después fue suave hacia los distintos niveles de memoria caché. L1, L2, L3. Y esto es parte de la pirámide, si se dan cuenta. Es como la pirámide pero un zoom súper grande en una parte de la pirámide. Que es la parte de arriba. Esta parte es importante chicos. Porque vamos a comenzar la clase con esto. Entonces, una memoria caché es un trozo, un chip. Es de hecho semiconductor. Que está muy cercano al procesador. Mucho más cercano que lo que la memoria RAM está del computador. Entonces, de hecho, en concreto, la memoria caché hoy en día se encuentra dentro del chip de la CPU. Esa es su gran grasa. Entonces, partiendo por el hecho de que está muy cercano físicamente al mismo procesador. Es parte del procesador. Si vemos como que el procesador es el chip. Y de cierta forma eso ya es una ventaja. Incluso si la memoria caché fuese simplemente de la misma velocidad que la memoria RAM. Ya tendría una ventaja simplemente por la distancia a la que se encuentra. Entonces, a pesar de que eso es un poco curioso. Porque uno no lo... Yo por lo menos, y quizás varios de ustedes, quizás no lo pensamos. Pero las distancias en el computador. Que sabemos que todas las distancias son menos de un metro ahí. Pero a pesar de eso, las distancias juegan un papel importante. O sea, si ustedes reducen la distancia entre una componente y otra a la mitad, por ejemplo. Eso va a tener un impacto bien grande. Y eso sigue teniendo un impacto. Entonces, mientras más cerca estén las componentes, menos hay que recorrer. Y mayor es la tasa de transferencia de algún dato entre una componente y otra. Entonces, eso en parte sucede con la memoria caché. Ahora, la memoria caché, cuando uno la estudia, una de las cosas más interesantes es darse cuenta de cómo se diseñó. El mapeo entre la memoria y la caché. Porque la memoria es mucho mayor al espacio de la caché. Ustedes saben que la memoria... Hoy en día... ¿Ustedes saben la cantidad de memoria que puede tener un computador? Un laptop, usualmente un laptop puede llegar a... O sea, un laptop normalmente, el valor más común de un laptop hoy en día podría ser, si uno se comprar un laptop, año 2020. Seguro, seguro que tiene que ser 4 GB, 8 GB. Pero yo creo que 2 GB, no sé si vendan laptops de 2 GB hoy en día. Porque eso igual va subiendo. 4, 8 por ahí. Sabemos que después sin laptop es de mejor característica. Aparecen 16 GB de memoria. 32. Y pueden haber algunos hasta de 64 GB. Cuando los laptops son de algún propósito en particular, orientado a lo que es el diseño. ¿Ok? Como un laptop estudio, en general. Y después los computadores de escritorio. ¿Ok? Ahí puede llegar incluso más. O sea... Incluso, después si consideramos servidores, puede llegar aún más. Servidores puede llegar a un terabyte de memoria. Pero por supuesto, eso es una tremenda máquina que... Que como que es un poco incómoda para usarlo como para una persona. Para propósitos típicos. Pero eso es importante saber los rangos de memoria de lo que es RAM. Y después, si nos vamos al rango de memoria de lo que es caché. Tenemos que... Estamos hablando de 2 MB, 4 MB. Ya hay algunas excepciones. Hay unos procesadores muy recientes que tienen en su memoria L3. Que es como la que puede ser más grande de todas las caché. Pero la más lenta de todas las caché puede ser mucho mayor. Creo que... Si no estoy seguro, puede llegar a 200 MB. Que eso es un montón para una memoria. A ver, vamos a revisar. Entonces... ¿Alguno de ustedes quizás que le guste revisar procesadores? ¿Sabe de la existencia de estos? ¿De los Reapers? ¿Alguno lo ha revisado? ¿Ya me dé? ¿Alguno lo ha revisado? Sí, quizás alguno. ¿De las comparaciones? Sí, seguro que sí, ¿cierto? Y... Bueno, acá, si se dan cuenta... Si se dan cuenta, de hecho, cuando ustedes revisen procesadores como a nivel de consumidor, se expone la información de la L3. Eso como que es una información que ha empezado a ser relevante para un consumidor que sabe lo que está comprando. Digamos, que está buscando su procesador. No es que le pongan el procesador, sino que L3, si se dan cuenta acá, es gigantesca. Eso es un montón para una memoria caché. Pero eso creo que fortalece más el punto que quiero darles, que es que eso ya es mucho para caché, y después compárenlo con el tamaño de memoria rápida. Bueno, ahí también dicen la L1, que eso también es interesante. La L1 es mucho más rápida que la de la L3, pero es mucho más pequeña. Es solo 4 megabytes. Piensen lo que son 4 megabytes. Es casi nada. Y después está L2, que son 32. Pero también es pequeñísimo, 32. Piensen que, no sé si ustedes han visto, pero cuánto pesa una foto del celular, tomada con la, digamos, no tomada del WhatsApp, pero tomada con su cámara, con la aplicación cámara. Más o menos tiene un... Yo sé que varía, pero más o menos, del orden, de cuánto. ¿10 megabytes? Sí, más o menos, siempre. ¿Has revisado como 8? Sí. Puede fácilmente superar la L1. Y quizás si es un celular muy bueno, puede incluso quizás superar la L2. Entonces, para que tengan en cuenta y pongan en contexto los tamaños de las caché, y sin embargo, a pesar de todo eso, son muy útiles hoy en día. Entonces vamos a volver al diablo. Y ahora lo que vamos a revisar son dos aspectos. Es cómo se mapea la memoria a un lugar que es restringido en tamaño. ¿Cómo se turnan? ¿Cómo se asignan distintos lugares para cada uno? Y después, ¿cómo comparten esos lugares? Porque van a tener que compartirlo. Y después vamos a ver qué pasa entonces cuando está llena la memoria caché. Porque usualmente la memoria caché, si está bien utilizada, va a estar llena. Ojalá esté llena siempre. Y lo único que va a pasar es que va a empezar a hacer intercambio de información de la RAM. La RAM que se necesita usar va a entrar y va a reemplazar algún lugar. Y el otro sale y sale a la RAM, por eso no es que se pierda. A veces se puede perder, a veces no. Eso también lo vamos a ver. Y primera cosa que aprovechando esta foto, primera cosa que tenemos que tener claro es que la memoria caché agrupa datos. Agrupa datos en bloques. Entonces, por cada fila de la caché, cada fila, véanlo como que es lo mismo que el equivalente como a cada fila de la memoria. Donde la memoria tiene un dato, aquí tiene otro dato. ¿Se acuerdan que lo dibujamos la vida hace pasada? Y lo que hace la memoria caché es que dice que, en el fondo de la caché dice yo quiero traer bloques de datos. Yo no quiero traer un dato. Porque eso es como un viaje que cuesta. Entonces, no voy a utilizar todo ese viaje para traerme un solo dato. Voy a traerme varios datos. Entonces, por eso es que se habla de bloques. Y ese bloque de palabras de memoria entra aquí y esto forma parte de una línea de caché. Entonces, el lenguaje en caché es como se habla en líneas de caché. Y dentro de esa línea se encuentran las palabras pero hacia el lado. Se encuentran como hacia el lado. Esa es la lógica. Hay que pensarlo así. Como que ahora, en vez de estar de arriba para abajo están hacia el lado. Y después, podrían haber otros bloques que eventualmente van a llegar a distintas líneas. Y por supuesto que van a empezar a aparecer bloques que van a llegar a líneas repetidas. Eso es inevitable. Entonces, cuando uno... Primero que todo, la lógica de una memoria caché es la siguiente. Si nosotros tuviéramos un procesador que necesita... Ustedes tienen un código en el que necesitarían... Ahora, vamos a ver si quizás acá se puede escribir. O sea, esto es bastante útil. Vamos a ver. A ver. Ya. Leen el texto, ¿cierto? Estoy escribiendo. Y se ve. Entonces, si ustedes tienen un programa que en el fondo tuviera que hacer como int mi variable es igual a y leen de un arreglo que están... Que un arreglo que crearon antes entonces leen alguna posición. Ya. Y después hacen algo. Ok. Hacen, no sé, mi función de mi variable etcétera. Y ese código, por supuesto, sigue, sigue, sigue. Entonces... Uf. ¿Cómo quedó? Ya, bueno. Queda hasta en chino. A ver. ¿Se puede? Ya. Entonces, si ustedes leen alguna variable... No sé si es un bug de zoom o me falta algún font. Bueno. Si ustedes leen alguna variable de un arreglo entonces lo primero que va a hacer su máquina... Ojo, y esto es importante. Esto no lo hace... Esto no lo hace su programa. Sino que lo hace internamente la CPU. Va a revisar si es que ese valor del arreglo se encuentra en la cacheta. Entonces, revisemos el diagrama de flujo para seguir la idea. Ya. Acá. Ahí sí, ya. Y... Uf, se pone súper lento cuando uno quiere dibujar. Entonces aquí. Entonces nosotros leemos ese valor que es un, digamos, un read address. Llamémoslo RAD. Y el sistema internamente, la CPU se pregunta ¿Hay algún bloque de la caché? ¿Ya? Piensen en línea también. Quizás aquí en lenguaje se puede... Pueden de repente usar las palabras como si fueran lo mismo, pero... Traten de... Tratemos siempre de referirnos a línea cuando es caché. Entonces aquí pregunta si está o no está. Eso lo va a hacer inevitablemente. Y si está en el fondo, si está es un éxito, un acierto. Recordemos lo que era un acierto de caché que es cuando encuentra el dato en caché porque fue leído en el pasado, eso significa. No es que lo haya traído de antes por ser adivino, sino que lo trajo antes porque en algún momento anterior en el código se leyó el dato también. O se leyó algún dato vecino ese, recordemos. Entonces trae el dato al programa y lo utiliza inmediatamente y no hizo ningún acceso a la memoria RAM. Se saltó toda la memoria RAM y está listo. En caso contrario, tiene que ir a la memoria RAM a buscar el dato y por supuesto que lo que habíamos dicho no trae solamente el dato, sino que trae todo el bloque de datos y lo va a cargar en memoria caché y va a reemplazar alguna línea si fuese necesario y al mismo tiempo le va a entregar el dato a la CPU. Entonces ni siquiera tiene que esperar que ocurra esto, sino que hace las dos cosas al mismo tiempo. Y después para la siguiente vez que se requiera este dato efectivamente lo va a encontrar. Entonces para la siguiente vez va a poder empezar a hacer eso. Hasta que el dato se pierda porque se reemplazó. Bueno, generalmente porque se reemplazó. Esa sería como la condición que hace que se pierda un dato de caché. Y bueno, la memoria caché ya tenemos claro este tipo de dibujos lo hemos visto hortas veces. De hecho es más informativo el otro dibujo. Aquí lo único que hace es que ubica espacialmente un poco algunos buffers que acompañan la caché como para ayudar. entonces un buffer de datos que está aquí. Entonces aquí como que puede fluir un buffer de datos que efectivamente es para que el dato entre en caché también vaya a la CPU. Recuerden lo que vimos en el diagrama de flujo que cuando traía el dato se lo entregaba a la caché y se lo entregaba a la CPU al mismo tiempo. Y acá está el bus del sistema. ¿Se acuerdan que lo habíamos revisado donde eventualmente este bus nos permite llegar a las memorias RAM que están conectadas? O sea para ese lado a la derecha continuaría el sistema con la memoria RAM disco duro etc. Pero nosotros estamos analizando ahora la interacción entre caché y memoria RAM. Y bueno y la misma idea con las direcciones por acá arriba. Pero si se dan cuenta las direcciones fluyen quizá la única diferencia que tiene es que fluyen en un sentido es como que el procesador va a buscar direcciones de memoria y aquí está la parte del diagrama de flujo del inicio que es que va hacia allá consulta si está en caché ahí pierde un poco de tiempo o sea ahí se la está jugando en el fondo es ya voy a revisar aquí por si acaso y si está entonces traigo el dato bajo por acá y vuelvo entonces es como un atajo ¿se dan cuenta? Existe la posibilidad de que ocurra esto que sería lo ideal y si no va a bajar ¿ok? No va a encontrar el dato entonces se va a ir para allá y al mismo tiempo esta línea también puede viajar hacia allá y ahí hace la vuelta larga la gracia está entonces en que si uno ve en promedio en promedio después de un millón de veces que sucede esto ojalá que la mayoría de las veces haya ocurrido lo acá el atajo y si ocurrió la mayoría de las veces el atajo entonces el computador va a andar más rápido en promedio por supuesto si van teniendo dudas me preguntan no más ya entonces vamos a ir avanzando bueno hay una cosa que son las direcciones de memoria virtuales de caché pero eso no le vamos a prestar tanta atención simplemente que se facilita un poco para la máquina un sistema de direcciones virtuales como para que no tener que manejar las verdaderas direcciones de la caché que podría ser más complicado entonces se hace como una pequeña interfaz simplificada para este funcionamiento pero véanlo como eso prefiero que entremos en detalle en la parte que les dije pero básicamente eso entonces hay un lado lógico como para el procesador para que él lo vea todo más sencillo y después está el lado físico entonces la caché se puede decir que es lógica o física dependiendo si está ubicada en el ambiente físico o en el ambiente lógico y ahí hay una unidad que creo que se llama Memory Management Unit a ver sí Memory Management Unit que el fondo es el que se encarga como de hacer esta pantalla entre para que el procesador vea direcciones lógicas y este es el que se encarga de traducirla entonces es como una especie de traductor como si ustedes estuvieran un traductor que ustedes dicen cualquier cosa y él puede conversar en chino con otra persona que solo habla chino entonces ustedes nunca van a tener que preocuparse de aprender chino y entonces ustedes manejan su caché en el idioma que prefieren y él se encarga después de hacer toda la traducción o si no es uno en en fondo claro o si no en el fondo es la caché se va adentro luego de la traducción y se maneja en el ambiente físico pero aún así la CPU no tiene problema o sea la CPU nunca va a necesitar en fondo adaptarse al lado al otro lado ya eso eso dejémoslo ahí nomás con con direccionamiento virtual direccionamiento virtual de hecho creo que era solo eso aquí hay un histórico de de memorias cachés en los años este histórico no llega muy lejos llega hasta el 2011 de hecho del 2011 al 2020 ha habido un boom en memoria caché y pero quizás lo que a mí me llama la atención es que este computador IBM ustedes se han dado cuenta que que IBM uno escucha IBM pero ¿quién tiene un computador IBM? es raro ¿no es cierto? no sé si alguno de ustedes tiene un computador IBM pregunto por si acaso o ha tenido lo usual lo usual es que alguien pudiese contestar que ha tenido un IBM pero quizás necesitarían ser un poquito más mayores un poquito mayores lo que pasa es que IBM es curioso porque IBM como que uno escucha IBM y como que siempre IBM está así como como en la palabra y uno dice ¿y dónde hay un computador IBM? realmente IBM en los últimos años se ha enfocado más a las empresas entonces para hacer servidores y y en fondo ambientes mucho más controlados y quizás específicos por fue dejando de lado un poco lo que es el consumidor porque la competencia yo creo que la competencia estuvo muy como muy quizás muy muy dura o o la competencia que se empezó a producir en el ámbito consumidor quizás distaba un poquito dista un poquito de los objetivos de IBM entonces IBM encontró su espacio en la parte de servidores donde todavía se ocupa mucho ahí IBM no tiene ningún problema en su participación y lo curioso acá que les iba a decir es que fíjense que aquí hay un L4 192 megas de L4 es curioso eso porque L4 1 no ve usualmente uno si ustedes tuviesen la posibilidad de diseñar un computador ustedes podrían poner todos los L que quisieran aquí no hay ningún reglamento de que diga L3 solamente las cosas naturalmente han ido decantando como a L1 L2 L3 porque por lo visto parece ser que es un buen equilibrio entre cantidad de niveles y velocidad del sistema ¿cierto? un buen compromiso entre espacio en caché total y velocidad bueno y ahora viene entonces la función de mapeo que es la primera parte que quiero que veamos la función de mapeo entonces dice en fondo lo que vamos a entender aquí es cuáles son los mecanismos que dicen cuál palabra de la memoria o qué palabras de la memoria llegan a cuál línea de la caché y para eso han existido históricamente tres mecanismos tres mecanismos que son los que se ven ahí que es directo asociativo y después set asociativo asociativo como por conjunto entonces vamos a partir con la primera que es la más sencilla de todas y nos va a permitir después entender la existencia la justificación de la existencia de las otras de mejor manera entonces comencemos con la primera la primera es la que está dibujada arriba y de cierta manera que en qué consiste consiste en que es básicamente como si como si ustedes le le pusieran una una etiqueta a cada a cada bloque de la memoria recordemos los bloques a que nos referíamos cada bloque va a constituir una línea en la caché entonces en el fondo los bloques de la memoria si nosotros miramos la memoria RAM acá acá está la memoria RAM y tenemos y tenemos una memoria caché que es de capacidad M líneas esa es su capacidad M líneas entonces los primeros M bloques mapean uno a uno con las M líneas y luego los siguientes M bloques de la memoria vuelven a mapear uno a uno con las M líneas entonces ¿qué quiere decir eso? que el bloque el primer bloque o el bloque cero llamémoslo el bloque cero cae en la primera línea de la caché o sea si eventualmente te hubiese que ser leído en el fondo lo que me refiero es que va a llegar aquí y solo aquí no hay opción de cambiarlo de lugar es como una codificación fija un mapeo fijo y y el bloque después después de pasar después del VM-1 vendría el VM el VM ¿dónde llegaría? Piensen que aquí la memoria se prolonga entonces después del VM-1 vendría VM después VM-1 VM-2 la memoria puede ser gigantesca pero la caché esa no va esta no continúa es solo eso al el cero al cero ¿cierto? correcto correcto y y así es como que se va repitiendo ¿no es cierto? es como si le aplicaran módulo módulo al 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 índice de los bloques módulo la capacidad de la memoria caché entonces ahí claramente van a ir viendo donde están repitiendo las posiciones y y quiénes van peleando por esa posición porque al final ellos como que son competidores se transforman ellos compiten por esa línea en caso de que los dos tuvieran que ser usados y y bueno esto es mapeo directo esto que acabamos de ver se llama mapeo directo y y tiene sus ventajas y desventajas sus ventajas es que es súper rápida la forma de mapear en el fondo el mecanismo es tan sencillo que demora muy pocos muy pocas unidades de tiempo ¿ya? en el fondo son una fracción pero pequeñísima de un segundo en hacer esto en 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 fondo en en llevar un dato para allá o o simplemente consultarse un dato existe todo lo que signifique relacionar un lugar de la memoria con la caché es bastante rápido el único problema es a ver quizás quizás mejor quiero invitarlo que usted me puede mencionar ¿cuál podría ser un problema? de este mecanismo ¿alguna idea? quizás quizás les puedo decir que el problema va es como que es un fenómeno que ocurre en la dirección contraria a lo que uno quisiera entonces lo que uno quisiera se lo tengo que decir primero es que la memoria caché estuviese llena completamente llena llena y ahí recién uno ahí recién en ese momento uno quisiera hacer reemplazo ese es como el propósito uno de los propósitos principales de la memoria caché de como de que como quisiera uno que funcione ahora ¿este mecanismo garantiza eso? si no ¿por qué? ¿se les puede ocurrir un programa un algoritmo ustedes inventar como ustedes como ser el como el abogado del diablo e inventar un algoritmo como para perjudicar a la caché y que y como lograr que funcione de la peor manera ¿podrían? ¿tienes un montón de datos? ¿cómo? ¿bombardearla con datos? ¿bombardearla con datos? sí pero o sea sí es el punto partida pero hay que hacer algo en la manera de bombardear eso ahora hay que precisar ¿de qué manera vas a bombardear? ¿de qué manera vas a bombardear? ¿en realidad no sé si no sé si se les vino a la mente alguna idea pero ¿bombardearlo con un mismo dato? ¿un único dato? ¿estaría lleno del mismo dato entonces no serviría porque si lo compartiamos con datos al azar podría ser que calce con alguno y que cumpla su función ¿no? ya lo primero que dijiste sí pero hay que o sea estoy tomando tus palabras no más dijiste un solo dato pero yo te voy a cambiar la frase por un una un digamos por una clase de bloque o sea por una bombardearlo con la misma con la misma clase de bloque ¿qué quiere decir? que ustedes podrían crear voy a a ver voy a anotar código de nuevo acá al ladito esperemos que ahora ya caché que si le aprieto enter cambia todo pero vamos a mantenerlo entonces ahí entonces supongan lo siguiente supongan que supongan que ustedes tienen un una variable A que lee de un arreglo en la posición y supongamos que voy a llamarlo así como para que se entienda bloque cero bloque cero ¿ya? es como que ya hay una dirección en el bloque cero y yo la leo esto es ilustrativo como medio pseudocódigo para que no lo tomen tan literal y después yo digo que ya después yo hago algunas cosas con eso y después digo A ahora va a ser A bloque M también voy a usar la misma nomenclatura ahí bloque M ¿ok? y vuelvo a hacer otras cosas después vuelvo a decir que A es el arreglo el arreglo en el bloque ahí le voy a poner para que se entienda 2M ¿ok? y así y así voy a tener miles miles de de estos eventos ¿qué va a pasar? a ver ¿dónde caen ¿dónde caen todas esas esos datos ¿dónde caen en la caché? esos datos el B0 BM B2M B3M B4M B KM en general todos caen en el mismo la misma línea de caché correcto sí entonces ¿cuál sería el problema? imaginándote que incluso este es tu único programa o sea esto es lo único que estás estos son los únicos datos que estás manejando ¿no se llenaría el caché? no se llenaría ¿cierto? no se llenaría primer problema y segundo problema que harían pelear harían como que harían o sea empezarían a hacer funcionar la caché como si estuviese llena como que la van a empezar a hacer reemplazar cosas cuando lo único que tiene ocupado es la primera línea entonces es como lo peor que puede pasar esto ahí la caché funciona horrible cuando si llegara a pasar algo así entonces ¿me entienden? es horrible en el sentido que o sea el resultado los resultados están correctos eso no hay discusión pero aquí horrible me refiero al rendimiento va a andar súper lento no va a cumplir cualquier cosa pero menos su propósito de acelerar los cómputos los accesos a memoria entonces esto es lo que uno nunca quisiera que ocurriera en caché que es que ahora esto lo puede provocar el algoritmo en sí como que esto es súper dependiente del programa que venga en promedio nosotros sabemos que en promedio un algoritmo rara vez va a ser algo así tendría que ser como casi hecho a propósito como lo que acabo de hacer yo pero está la posibilidad o sea podría pasar esto en un grado menor eso sí mucho más posible como que pasar esto de forma más micro como pequeñas ineficiencias en la caché y esa es una de las desventajas del mapeo directo como para que lo tengan en cuenta entonces para que tengamos en cuenta eso 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 es un problema y y claro es como si lo digamos así como un ejemplo de la vida real es como que si nos hubiéramos una micro que está vacía y todos quieren sentarse en el primer asiento ¿cierto? y resulta que si llega una persona una abuelita y se sienta en el primer asiento el otro se para y se queda parado es como que como que nadie quise usar los otros es un poco así o sea es como así de de rígido que por supuesto si lo vemos en el ejemplo de la micro no tiene ningún sentido ¿no es cierto? entonces ahora vamos a ver por qué se justifica entonces la existencia de los otros mapeos es simplemente para tratar de encontrar la mejor solución a este problema del mapeo de la cacheta ya eso creo que ahora cuando yo quite el texto o sea va a pasar cualquier cosa así ahí cambió y entonces existe otro mapeo que se llama asociativo y el asociativo lo que hace es como que se va al otro extremo ahora ahora en vez de que haya una única asignación una única línea asignada para un bloque determinado ahora todas las líneas de la caché podrían ser candidatas para el bloque entonces es como es totalmente el otro extremo y y para eso entonces cuando entra una línea cuando entra una línea se ve si existe o no existe en la caché y si no existe cuando entra un bloque me refería y si no existe entonces se pone en algún lugar donde esté desocupado y y ahora la memoria se va a poder llenar que es súper bueno ahora ahora sí o sí se va a poder llenar o sea si hay un bloque si hay una línea desocupada en la caché se va a llenar garantizado pero ¿cuál es el problema que trae esta? esta tiene otro problema ¿cuál podría ser? piensen en el momento en que hay que revisar cuando entra una cuando entra un bloque de datos y el procesador tiene que revisar si existe en la caché o no existe ¿cómo era aquí? aquí ¿en qué consistía ese revisar? a ver en el primer caso en el directo ¿sabes? como para contextualizarlo les voy a contar en el primer caso ¿qué significaba? significaba en el mapeo directo revisar si existía o no existía simplemente se reducía a mirar el lugar mapeado el único lugar mapeado que podría tener y que no podría haber otro entonces en fondo es yo yo estoy trabajando con B0 entonces me fijo si B0 existe en caché ¿qué significa? me voy a L0 y listo y sí o no es como tan simple como reviso ahí y veo si estaba o no estaba y si llegara por ejemplo B4 voy al al que le corresponde a B4 y digo ¿está o no está? ok sin embargo ahora el escenario cambia ¿qué tendría que hacer yo para estar seguro de que no está un bloque? que está o no está en el asociativo revisar todo el caché correcto eso eso es lo que pasa revisar toda la caché completa 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 o sea totalmente bruto ok es revisarla completa casillero por casillero porque si yo dejó un caché sin revisar ahí podría estar y después podría repetir el dato dos veces y ahí queda la escoba o sea eso no pasa en la caché por eso es que la revisa completa entonces se ganó en ocupar la caché completa y se perdió y se perdió ahora en velocidad o sea ahora cada vez que entra un dato todo el proceso es más lento así que lamentablemente los dos tipos de mapeo son parcialmente buenos uno tiene una fortaleza y una debilidad cada uno entonces la gente se enfrentó a este problema y empezaban a tener como dudas de cuál será la mejor manera de usar la caché en aquella época donde se estaba trabajando con esto inventando estos métodos entonces no sabían con qué nuevo método salir tenían los dos extremos como las versiones exageradas de cada uno qué creen que podrían haber hecho en qué creen que podrían haber pensado estas personas encargadas de diseñar políticas de mapeo qué solución se les viene a la mente no es necesario que me digan la solución detallada pero qué paradigma qué forma de manejar esta situación podría ser realmente interesante de considerar una idea algo que trate de como de como quizás no va a ser tan bueno en lo que eran buenos esto pero tampoco va a ser tan malo en lo que eran malo esto como tirar para allá a ver se le ocurre alguna idea bueno yo creo que yo creo que en aquella época las personas igual se cabecearon mucho 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 la idea con la que salieron era es simplemente encontrar un compromiso un equilibrio entre ambos ambas formas de mapear qué quiere decir que vamos a en vez de hacer un directo así tan extremo tan agresivo y en vez de hacer un asociativo tan agresivo mejor hagamos pequeños asociativos ¿me entienden? es como es como un directo pero que en vez de tener uno nomás una línea va a tener un pequeño asociativo dentro entonces son asociativos en conjuntos más pequeñitos bien controlados por lo tanto cuando cuando esos pequeños conjuntos que se forman dentro se van a poder llenar sin ningún problema no se va a poder llenar toda la memoria ¿ya? eso no va a ser posible pero no vamos a estar tan lejos de llenar toda la memoria no sé si me entiendo o sea si logramos estar quizás la caché al 90% en vez del 100 o quizás al 95% en vez del 100 pero manteniendo la buena velocidad de lo que era directo quizás al 95% de la velocidad que era directo estamos ganando pero lejos ¿no es cierto? entonces con esa idea salieron y aquí quizás voy a tener que manejar las diapas en otro orden para como para para seguir con el hilo del tema a ver entonces sí voy a saltarme un poquito porque aquí venía cada uno en más detalle y eso se llama Set Associative Mapping ese es entonces el a eso llegaron con eso concluyeron que dijeron en realidad lo mejor es utilizar es utilizar el beneficio o la característica positiva de cada uno y así mitigamos la negativa que tenía también cada uno así que ahora la idea es esta es que la la memoria entonces este es como un análogo un análogo un poco al 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 dibujo que estaban antes ¿ok? entonces la idea ahora es que en el fondo la claro la memoria ahora puede ser agrupada en conjuntos entonces tenemos un conjunto acá que sería el conjunto cero después tenemos un conjunto genérico B-1 que sería como el último en el fondo entre medio están todos los conjuntos posibles eso depende de la capacidad de la memoria por supuesto porque hay que cortarla en trozos en los trozos que en el fondo los trozos que calzan que alcanzan y y ahora si se fijan para el B0 ocurre ocurre el fenómeno asociativo pero restringido para ese conjunto ya no ocurre para toda la memoria como antes y así para el para el bloque B-1 ocurre también el fenómeno asociativo restringido para el conjunto que le corresponde y así entonces logramos balancear ambos aspectos y también se pudo haber hecho al revés esto es como si se dan cuenta esto es como directo esto es como es como un mapeo no asociativo primero ¿ya? asociativo y después directo y directo en los conjuntos y este en cambio viene a ser como directo primero y después asociativo es como cambiando el orden un poquito ¿bien? o quizás llamarlo mejor claro en realidad llamémoslo mejor así es como asociativo con conjuntos y este es directo con conjuntos quizás esa es un poco mejor la lógica el que se ocupa harto hoy en día es el asociativo por conjunto ¿ya? pero se pueden combinar los dos también y ahí se puede hacer cosas más más por supuesto complejas ¿ya? si es que dan algún beneficio entonces ahora lo que quería era claro sí ahora encontré yo encontré que los dibujos de estas diapos no eran tan explicativos estos de aquí esos de ahí ¿ya? no estaban tan bien explicados por algunos detallitos que podrían confundirlos entonces yo quisiera mostrarles los de una página que encontré que están mejores que son estos ¿ok? entonces para para mapeárticos ya sea para cualquiera de los tres métodos se ocupa una la dirección de memoria ¿ok? ojo la dirección de memoria de la de la digamos de la de la celda de memoria ¿ya? entonces ahí vamos ahí si vamos a utilizar el dibujo de acá esto sería como la dirección de memoria no es el valor no es que sea el valor de la memoria sino que es la dirección por eso es que la primera es cero a pesar de que tiene un valor que sería su dato ¿ya? ese es un dato y ahí está la dirección de la memoria que es la cero después viene bueno después vendrían las siguientes en el fondo direcciones ahora esta es una caché que tiene un solo dato un solo dato en su interior entonces por eso es que confunde un poco porque la idea es tener es tener varios y y acá tenemos entonces la idea en el en el mapeo directo se introducen se introduce un concepto que es particionar esa dirección de memoria en en decir lo siguiente en decir voy a darle un tag que es como un ID es como un identificador y le voy a dar una cierta cantidad de bits de lo que es la palabra completa de la dirección de memoria y esos bits van a estar a la izquierda son como los más significativos luego voy a reservar bits para referirme a qué línea a qué línea de la caché pertenece esa dirección de memoria y luego voy a decir en esa línea de la dirección de memoria en esa línea de caché digo vamos a decir cuál palabra es la que queremos referirme entonces todo esto tiene información necesaria para referirse a una palabra particular en la memoria entonces acá da un ejemplo que de hecho yo les voy a dejar este urrele porque la encontré muy buena porque la lean con calma después porque los ejemplos están muy ilustrativos entonces aquí dice si por ejemplo se quisiera leer o escribir la dirección de memoria 357A de la memoria de la memoria RAM la cual tiene estos bits eso es de ahí es la traducción en bits de esto entonces eso se traduce en lo siguiente que el tag vale 6 hagamos la prueba tag vale 6 o sea serían los primeros 5 bits de izquierda a derecha y eso es un 6 eso efectivamente es un 6 de binario decimal después viene 87 que serían las próximas 7 líneas esas de allá ahí eso es un 87 y luego viene el 10 de la palabra que serían los 4 bits finales entonces el algoritmo dice si va a el algoritmo interno de caché de mapeo directo haría lo siguiente va a la línea 87 de la caché directamente es la única que tiene que revisar y luego compara si esa línea de caché tiene el tag 6 y si tiene el tag 6 entonces es su forma de darse cuenta de que el dato está ahí esa es su manera de darse cuenta de hecho quizás alguno de ustedes se lo estaba preguntando pero como sabe que está o no está eso es como que es una pregunta que en algún momento sale es gracias al tag y y ahí ustedes probando siguen haciendo experimentos se pueden dar cuenta que si el dato es justamente el que quieren encontrar el tag va a ser ese si no va a ser otro obligatoriamente entonces ahí está seguro de que el dato ya estaba en caché entonces no lo tiene que traer simplemente tiene que usarlo y se evita ir a la memoria RAM de lo contrario es un miss ok es un fallo en caché y tiene que ir a la memoria buscarlo y todo lo que les había contado entonces de hecho aquí les dice el mapeo directo es el más eficiente en velocidad pero el menos efectivo en utilización de caché eso es importante que ya lo aprendan ahora entonces las ventajas y desventajas del directo del asociativo el asociativo vuelve a tratar el mismo ejemplo pero ahora ¿cómo sería en asociativo? en asociativo lo importante chicos es que al irse al otro extremo ahora el puro tag es suficiente el puro tag ok a pesar de que las líneas siguen existiendo pero el tag entonces ahora se vuelve gigante porque recuerden que el tag ahora es un identificador dentro de un conjunto mayor por lo tanto claro por lo tanto la búsqueda simplemente se hace por el tag llega a la dirección de memoria ustedes hacen por ejemplo leer int a igual a alguna dirección entonces se recortan los bits que corresponden al tag y se va a buscar inmediatamente la memoria o sea se va a buscar en toda la memoria caché ese tag y ahí está la búsqueda exhaustiva uno por uno y si no está no se hace en el proceso de traerlo y por supuesto que después vendría el del set asociativo en el que ahora en los bits de la mitad se reservan algunos para el conjunto y dentro del conjunto cuando se encuentra el conjunto se revisan se revisa con ese tag todos los tags de ese conjunto y ahí está esta página en realidad si lo leen con calma van a encontrar que se explica bastante bien a mí me gustó bastante encuentro que está mejor explicado que la diapo la diapo de todas maneras igual está subida la diapo les va a ayudar a entender quizás esta parte visual de las direcciones de memoria y los datos recuerden chicos que una cosa son los datos en la memoria otra cosa son las direcciones de memoria tómenlo como el análogo a cuando ustedes acceden a un arreglo el índice el i cuando hacen a sub i eso sería como el análogo de la dirección de memoria y después el dato que sale de ahí es el dato que sería el dato guardado en memoria ya chicos entonces si van teniendo dudas pueden preguntar no más algún detalle que no queda claro esta parte es normal si de repente los marea un poco esta parte de los bits de la cantidad de bits para una cosa para otra pero yo les recomiendo que después de esta clase le echen una leída a la página que les di y ahí quizás les va a ayudar bastante hay una caché que se llama caché víctima que simplemente es un nombre que le dieron es un tipo de caché que es totalmente asociativo alguien quería preguntar algo chico no ya eso solamente como un dato curioso que a veces se ocupa dice que usualmente se ubica entre la L1 y el siguiente nivel que podría haber ya sea memoria directo o L2 estos dibujos los vamos a bueno este es el totalmente asociativo ya y ahí está el mapeo asociativo aquí está la cantidad de bits reservados ok ahí está el Z asociativo que habíamos visto y y bueno ahí está el resumen de los bits ok esos bits le van a ir quedando más claro a medida que vaya entendiendo como un ejemplo yo lo recomiendo esos son los tamaños de la cantidad de bits y aquí hay un ejemplo de una memoria Z asociativo de de dos caminos dos caminos se le llama o N caminos se les dice como una memoria de 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 conjuntos de tamaño N en general entonces acá en este caso en este caso el no es que este sea el conjunto cero y este sea el conjunto uno sino que está puesto por eso que le decía que aquí los dibujos están medio raros como antinaturales el conjunto cero es eso es toda la primera fila así ya por eso por eso es que en el fondo este dato cae en el conjunto cero y después este dato cae en el conjunto cero y por supuesto que tienen tag distinto porque después se hace la búsqueda exhaustiva dentro del conjunto como que se revisa para el lado y ahí después están los otros conjuntos para abajo van bajando es como si fueran las líneas un poco pero ojo que no es lo mismo y acá están las velocidades no digo no las velocidades las tasas de acierto entonces fíjense que cuando las cachés son pequeñas cuando son pequeñas como que empieza a tener tiene más impacto el el hit ratio tiene más impacto la diferencia el hit ratio acá una pequeña diferencia sobre todo la diferencia entre no usar o sea entre el directo y después el set asociativo empieza como a dar mejoras las mejoras entre si fijas las mejoras entre 4 8 y 16 no son tan notables no se distinguen a simple vista por lo menos para ninguno de los tamaños de caché pero si lo que va pasando es que cuando aumentamos la caché fíjense desde un kilobyte por ejemplo a 16 kilobyte pasamos de 50% de acierto a 90% de acierto en algún benchmark que se utilizó en algún algoritmo esto puede ser como un algoritmo que haga un uso promedio de las situaciones de un algoritmo y después como que curiosamente después incluso el directo va teniendo el mismo rendimiento que los otros eso es curioso eso es curioso porque en general igual se sigue usando el set asociativo ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué en el directo el hit ratio es menor siendo que no debería ser así? ¿Tú dices que no debería ser así? ¿No sí? No sí está bien el gráfico debiese ser así porque ojo que el hit ratio sería la tasa de es como que es la tasa de aciertos es como las veces que encuentra el dato en la caché entonces recordemos que el directo podría tener la caché vacía y empezar a hacer competencia entre una misma línea ¿Se acuerdan? Entonces eso le baja el hit ratio esa situación de hecho le bajaba el hit ratio el contraejemplo que dimos antes Ah ya gracias Recordar que esto no tiene acá todavía no estamos relacionando velocidad ¿Ya? Quizás por eso les puedo haber confundido es solamente la tasa de de aciertos dividido por la cantidad de accesos a memoria está todo en cantidad de accesos a memoria pero todavía no ponemos tiempo si si pusiéramos tiempo es como como la velocidad de mapeo les aseguro que ahí en la velocidad de mapeo va a aparecer el directo como el ganador pero ahí ya sería como una otra unidad de medida como simplemente podría ser segundos segundos por acceso ¿Vale? y bueno y aquí llegamos a la última parte ¿Qué pasa entonces cuando está llena la memoria caché y nosotros dijimos que hay que reemplazar? Bueno ese reemplazo cuando es asociativo sobre todo tiene alguna política o sea de hecho si ustedes lo piensan la caché que no entiende cuál es el algoritmo simplemente está recibiendo las instrucciones no tiene la visión completa de lo que el algoritmo tiene su propósito y nada entonces no puede ser como adivino y traer hoy en día por lo menos esto podría cambiar al futuro pero hoy en día una caché como que no es capaz de por supuesto que no es capaz de traer el dato que va a venir más adelante en el algoritmo porque no entiende el algoritmo quizá la inteligencia artificial a futuro pudiese permitir esas cosas que serían impresionantes pero por ahora la caché con lo único que tiene que conformarse es con alguna política es como un modo fijo de operar que pueda ser lo suficientemente genérico como para andar bien entonces lo que les decía el reemplazo eventualmente va a ocurrir y después el punto 2 dice que para el mapeo directo el reemplazo simplemente es reemplazar no más ok no hay ninguna política porque no hay no hay espacio para elegir quien se va todo esto de las políticas empieza a tener sentido cuando uno tiene que elegir cual sacar de varios pero cuando es uno solo listo es uno solo y se acabó el problema entonces en directo no hay política de reemplazo o sea la política de reemplazo es sacar el que está no más no tiene más lógica que eso y por el asociativo entonces empiezan algunos algoritmos algoritmos internos por supuesto ustedes ustedes como programadores simplemente tienen que conocer que existe este mecanismo interno pero nunca van a tener que ustedes programar en CPU por lo menos nunca tendrían que programar un algoritmo de reemplazo de caché eso ocurre internamente pero si vamos a programar uno en GPU y ahí vamos a dar cuenta que cuando uno programa una caché manualmente puede hacer cosas interesantes incluso más allá de los reemplazos esa es la gracia más allá de las políticas de reemplazo pero ahora volviendo a las políticas de reemplazo tenemos esto tenemos que los algoritmos más comunes y aquí se dan cuenta que estas son políticas de reemplazo genéricas que probablemente las han escuchado en otros lados en otros ámbitos que es FIFO LRU LFU y bueno podría estar incluso LIFO que por lo general no tiene sentido pero ustedes siempre pueden hacer el contraejemplo el ejemplo ahí ese ejemplo molestoso que podría hacer que uno se comporte mal y otro se comporte bien siempre está ese caso entonces estas políticas funcionan en general aceptable pero la que la que funciona mejor mejor en términos de rapidez porque recuerden que esto también tiene que ser rápido no puede demorarse mucho tiempo decidiendo cuál se va como para no puede demorarse mucho tiempo incluso aunque ese tiempo sea para escoger el que mejor se tiene que ir tampoco tiene que ser así o sea tiene que demorarse poco y idealmente sacar aproximadamente el mejor ¿ya? aquí en general en estas tipo de cosas de computación se prefiere mucho más tener como el casi óptimo que el óptimo porque ustedes no sé si saben pero en general esto es como una regla como de la vida pasar del casi óptimo al óptimo tiene un costo enorme mientras que pasar de algo malo a casi óptimo tiene un costo mucho más barato que pasar del casi óptimo al óptimo esa es como una regla en general todas las cosas de computación van a ver que es un poco así entonces aquí se cumple la misma regla que es que lograr una primera mejora es mucho mejor que después hilar fino para llegar al 100% entonces en general en general la LRU que es la política de cambiar al menos recientemente usado es la más efectiva ahora me gustaría que entiendan súper bien cuál es la diferencia entre el menos recientemente usado y el menos frecuentemente usado porque alguien podría confundirse cualquier persona podría confundirse si es que los ve a la ligera y como que idealmente hacer un ejemplo incluso el FIFO está claro ¿no es cierto? FIFO es una fila de donde el primero que entra ya se va respetando el orden de ingreso en el fondo el primero que entró va a ser el primero en irse cuando tenga que irse uno ¿ok? eso yo creo que es como la que más se puede entender y está clara la diferencia con las otras pero las otras si ustedes si ustedes veanlo de hecho veanlo como política ¿no? me podrían decir así como en como la explicación clara algunos de ustedes me gustaría que me diga cuál es la fundamental diferencia quizás con algún ejemplo en palabras ¿no? la principal diferencia entre LRU y LFU ¿no? ¿alguno? yo mientras voy a hacer un ejemplo acá supongamos que tenemos tenemos supongamos que tenemos nuestra caché va a llevar senoma nuestra caché con la línea 1 línea 1 línea 2 línea 3 y línea 4 está llena pero de hecho tiene más sentido si hacemos el proceso de cómo se llenó supongamos que en el tiempo 1 se llenó así y ahí está vacía vacía y vacía es de 4 de 4 líneas una caché de joyete solamente para practicar entonces tenemos en el tiempo 1 tenemos eso ok y luego tenemos tiempo 2 tiempo 2 tenemos a ver si puedo copiar acá tiempo 2 resulta que llegó eh otra línea L2 y porque se leyó otro dato que pertenecía a otro bloque y después entonces esto podría ser así como que se leyó acá A igual un arreglo un arreglo X que está hecho en memoria y se leyó el primer elemento del X después acá podría ser como que una variable C leyó el X que está en el en el esto es como modo educativo no más más lo necesario como para pasar al siguiente bloque ok más alguna cantidad fija no sé un delta ok un delta que lo llevó al siguiente bloque a la siguiente para leer otra línea distinta y después tenemos esto es T2 y después tenemos T3 que se lee se lee otra más ok vamos a dejar esto acá ahí eso lo están viendo ¿cierto? mientras yo escribo sí ah ya sí ok ahí y y bueno ahí eso sería como ahí estamos simulando cómo se llena la memoria caché entonces esto es súper importante porque así es más o menos la lógica y después también quisiera dejarles claro que de hecho les voy a dejar súper claro que si si uno leyera a ver claro si uno leyera así lo voy a dejar hasta acá ahí 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 si uno leyera por ejemplo otro dato que fuese X sub 1 ¿ya? y donde tenemos que aquí voy a voy a igual aclarar que delta o sea el delta necesario como para que un dato pertenezca a otro bloque por lo menos tiene que ser 100 elementos ¿ya? ahí como para para que se entienda entonces ¿qué pasa cuando yo leo X1 en mi programa? y mi programa está avanzando en ese orden de ejecución así hacia abajo leo X1 pregunta ¿hay que cargar un L4? ¿sí o no? ¿por qué? ¿por qué? todavía sobra uno o sea todavía no estamos en el esta pregunta no tiene que ver todavía con el tema de reemplazos sino que estoy como volviendo antes para ver si lo antes se entendió ¿qué creen? a ver ¿cargo una nueva línea caché? ¿sí o no? a ver alguno alguno que se la juegue aunque no estén completamente seguros cualquiera de las dos respuestas igual es interesante yo digo que sí que sí se carga a ver hagamos hagamos el procedimiento mentalmente sería nosotros solicitamos un X1 que está en el arreglo ¿ya? bueno quizás también como para ser más claro ya esto tiene millones de datos en el fondo así XN general eso tiene millones de datos es como hay millones como se entiende que todos los X que quisiéramos se creó un arreglo gigante una matriz lo que sea y claro acá y sabemos que cuando un bloque de memoria está cada 100 elementos es como que así funciona la caché los agrupa cada 100 entonces nosotros cuando leímos X0 la caché se trajo todo el bloque 1 que correspondería a la L1 a la línea 1 ¿ok? ojo que aquí quizás les pido por favor que no se vayan a confundir con lo que significa L1 L2 L3 de caché que justo fue como coincide estas son como las líneas de caché ¿ok? las líneas de caché entonces L1 se trae todo el bloque ahora ¿qué comprende el bloque? ¿comprende solo X0? quizás ahí me gustaría a ver si están captando la idea sería desde X0 hasta delta-1 correcto ¿sí? entonces ¿está incluido el X1? ¿sí o no? sí está incluido entonces por lo tanto el computador va a revisar si está X1 efectivamente está lo va a buscar con el tag con el word con la línea todo y lo va a encontrar aquí lo va a encontrar o sea no estamos aquí y lo va a encontrar en L1 entonces perfecto entonces ocupa la caché la está ocupando como para el propósito que tiene la caché y se saltó la memoria RAM y no tiene que agregar ni una línea ¿ok? y eso lo puedo haber hecho con el X99 con el X80 de hecho a esta altura lo puedo haber hecho con el X hasta hasta 2 por delta todas esas memorias todas esas celdas de ahí hacia atrás están todas cacheadas y después ustedes pueden hacer bueno y después supongamos que llegó otro dato ok que sería un un X 500 S ¿qué pasa con S? ¿hacemos una nueva línea sí o no? en ese sí ok en ese sí porque no está cachado porque esos datos todavía no los ese grupo de datos todavía no los leemos entonces cargamos una línea una línea 4 estos índices se los estoy inventando así como línea 1 línea 2 línea 4 y luego está la memoria caché llena entonces de ahora en adelante empieza el juego voy a ver si puedo mover esto para arriba entonces vamos a ver esto para bien arriba ahí lo con el ojo es que no se vaya a cambiar el idioma ya entonces ahora ahora empieza el juego de la política de reemplazo entonces ahora vendría y sumamos que sumamos que el código sigue funcionando hay más instrucciones por procesar entonces por lo tanto ahora voy a poner las instrucciones acá para que tenga más sentido hacemos un un fondo un A de A lo volvemos a leer como X 900 ok no de hecho vamos a hacer primero lo siguiente A igual X 45 ok eso X 45 y después vamos a hacer en el tiempo 7 un A de nuevo lo de la variable izquierda en realidad no da lo mismo o sea da lo mismo y después vamos a hacer X 900 entonces me gustaría acá que anotemos en caché cuál es la cuál es la caché que es utilizada en la en el T6 qué línea de caché fue utilizada al momento de ejecutar la instrucción del tiempo 6 L1 L1 ¿no es cierto? ya y por ejemplo si yo pusiera de hecho para que para utilizar las otras líneas voy a poner ejemplo 120 ¿ahí qué línea se utilizó si yo pusiera eso? ahí sería la L2 ¿correcto? ahí se estaría actuando en la L2 entonces quiero poner L1 y acá que L2 le voy a poner un asterisco que es como que fue tocada fue como fue usada recientemente y y ahí fue usada o sea un éxito un éxito en el uso de la caché pero resulta que cuando yo quiero cargar ahora la 900 hay que reemplazar hay que reemplazar entonces si fuera FIFO y ahora bien entonces quiero que hagamos actuar las tres políticas en este mismo ejemplo si fuera FIFO ¿qué qué línea tendría que salir para que entre una nueva línea? L1 L1 ¿correcto? ya correcto L1 entonces esto quedaría así entra un L5 L2 L3 L4 y y ahora en el siguiente tiempo supongamos que entraría o sea leemos otro dato que podría ser X vamos a avanzar un poco más en la memoria ahí y ahora hay que traer hay que traer otra línea si fuera FIFO esto fue con FIFO pongamos acá FIFO si fuera si fuera esto es otra línea sí o sí y ahora entonces ¿qué línea tendría que irse si fuera FIFO? sigamos con la idea FIFO ¿cuál tendría que irse? L5 ¿seguro? ¿seguro? a ver el primero L2 sí, eso el primero que llegó recordemos el primero que llegó entonces ya se fue L1 que era el primero ahora el otro primero que queda que vendría detrás que fue L2 que en algún momento llegó a segundo lugar históricamente en todo el programa ¿cierto? aquí aquí está el orden L1, L2, L3, L4 entonces se va L2 en FIFO se va L2 ¿ok? entonces voy a anotarlo en paréntesis FIFO se va L2 pero sin embargo en si nosotros aplicáramos ahora otra política ¿ok? FIFO se va L2 voy a a ver voy a anotar acá aquí no hay muchos pasos ahora pensemos arriba o sea pensemos en la misma línea y ocupemos LRU ¿qué pasaría con LRU? ¿cuál es el aquí está entonces ¿cuál es el el menos recientemente usado? en este momento en el último escenario que tenemos es el que tenemos que revisar que sería ese ¿cuál es el menos recientemente usado? ¿cuál es el menos recientemente usado? ¿L3? L3 correcto ¿cierto? el menos recientemente usado se entiende como el el que el el que lleva más tiempo sin ser tocado ¿ok? en el escenario de caché que tengan en ese momento entonces el que lleva más tiempo sin ser tocado ya no es L2 porque L2 fue tocado ahí ¿cierto? ya de hecho es el es el más fresquito L2 ¿ok? entonces el L3 es el que lleva más tiempo sin ser tocado que no es lo mismo que el el que lleva más tiempo desde que ingresó no es lo mismo porque si fuese el más tiempo desde que ingresó estaríamos sacando L2 pero entonces importante entender eso y sería L5 L2 y ahí vendría un L6 y ahí vendría L4 ¿ok? y ahora entonces ahora quiero que hagamos también el contraste con LFU que LFU sería el menos frecuentemente usado y el menos frecuentemente usado ¿qué diferencia creen que podría tener con el LRU? bueno el menos frecuentemente usado tiene algo curioso porque voy a tener que borrar un poquito voy a borrar un poquito arriba ¿ya? voy a ahora pensamos pensemos en que la caché está simplemente llena llena y así como ahí ¿ya? ahí y y todos por supuesto si todos llegaron es como que todos fueron accedidos una vez una vez entonces cuando pero como todos están uno pensemos como que como que es cero como todos están empatados hagamos como que es cero y desde ahora empezamos a contar entonces la idea es la siguiente que supongan que ustedes tienen esto supongan que tienen claro supongan que tienen tienen lo siguiente tienen un t9 que sería a igual a x l x en voy a ocupar las regiones de memoria que serían del l2 que sería como la ciento y algo 110 ok y después voy a dar varias así y todas estas ahí después ahí 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 todas estas pertenecen a l2 entonces si nosotros contáramos cuántas veces se ha accedido l2 caleta veces cierto unas 7 por ahí 7 o 6 y y después resulta que eh ustedes hacen eh claro eso y después resulta que hacemos lo hacemos lo mismo para digamos lo mismo para l6 y l1 lo mismo y después esto sigue y en algún momento al final del código hacemos l4 o sea hacemos un acceso en l4 digamos esto como te comillas como tocamos l4 y ahí terminamos entonces mi pregunta es ahora a ustedes ¿quién se tendría que ir? digamos ¿quién se tendría que ir a partir de ahora? en este momento después del l4 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 correcto ¿y por qué? se accedió a una sola vez correcto se accedió a una sola vez ¿cierto? entonces lo que hizo su compañero es súper importante porque su compañero no consideró el tiempo porque ahora da lo mismo en qué momento fue accedido lo que importa es contar las veces que fue accedido ¿se entiende? es como que cada uno tiene un contador el que tiene el contador más bajo se va así de simple entonces pueden pasar fenómenos bien curiosos muy distintos a lru que si ustedes pueden tener una variable que al inicio fue re que te accedía muchas veces y después no se vuelve a usar y esa en un lfu va a quedar queda en la caché queda mucho rato en un lru se va se va bien rápido entonces esos son diferencias escenarios extremos donde se nota la diferencia entre lru y lfu ¿ya? en general estas políticas es bueno verlas con ejemplos porque uff que horas coge porque uno empieza a entender situaciones donde una funciona quizás más favorable para un programa otra distinta les dejo como tarea tratar de ver si les hace algún sentido utilizar LIFO L-I-L-I-F-O para algún algoritmo si les pudiese hacer sentido quizás pueden ocupar el mismo ejemplo de las cuatro líneas de caché ya ya entonces estamos a ver a ver a ver a ver a ver entonces ya después hay un tema de escritura de la política de escritura pero que se las voy a dejar para que la lean con calma es bien sencillo simplemente dice como un un proceso de escritura cuando ustedes tienen que hacer un cambio piensen que cuando tiene que hacer un cambio en la caché ese cambio igual tiene que quedar reflejado en la memoria porque la memoria es la que tiene como la verdad al final la memoria tiene como la información es como que si la información no llega a la memoria eventualmente todo eso quedó como en la nube y como que se perdió al final queda como en el aire entonces hay que concretar siempre los cambios en algún momento en la memoria y bueno esto se los dejo lean esto que es cachés de multinivel que lo que hemos estado hablando de las múltiples niveles de caché de más espacio más o menos velocidad y después vean el impacto que tiene cuando se agrega una L2 que es bien interesante que el hit ratio igual aumenta porque por supuesto que se considera como el hit ratio sumado L1 y L2 por supuesto tiene que sumar tiene que subir en realidad es de esperar pero interesante es ver cómo sube a partir de qué valores ok y ahí está cachés divididas versus unificadas acá está la historia de cómo se justificó las adiciones de caché en el tiempo y también es interesante echen un vistazo esta no esta no porque es de Penteum 4 está obsoleto de cierta forma ok eso también todo lo que diga Penteum 4 en particular eso lo pueden ignorar y ahí termina la clase entonces estas diapos sí ese ejemplo interesante el histórico de cómo se llegó a L2 L3 por necesidad y eso que está ahí o sea es como cinco diapos que hay ya chicos entonces estamos listos con la materia yo todavía tengo tiempo de resolver dudas si tienen dudas con el que algo no les compile el programa lo que se ha